Y nuestra decisión de detener a nuestro representante de Venezuela ante el Consejo Permanente han sido rechazados. Pedimos la protección y exigimos la protección de todos los miembros de la Asamblea Nacional y sus familiares. Es el mínimo requisito para proteger la última institución democrática que quede en Venezuela. Instamos a la Comisión de Derechos Humanos a que emita órdenes de protección para el presidente Guaidó, miembros de la Asamblea Nacional y sus familias. El ex régimen de Maduro está tratando de destruir los últimos vestigios de la democracia en Venezuela. Instamos a todos los Estados miembros que siguen al Grupo de Lima, al Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos a que condenen el resto y solicitan la liberación inmediata de Romero, Edgar Zambrano y todos los prisioneros políticos. Gracias. El embajador de Uruguay tiene la palabra. Gracias, señor presidente.